Chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy nos encontramos en un video bastante cool y bastante, pero que bastante especial. Y ustedes dirán, ¿por qué Gamfer? Ya van a ver, ya van a ver, pero antes de continuar recuerden colocar aquí en la tienda de objetos si quieren apoyarme el mejor código del mundo, el código F3R, tal que así súper facilito. Son solo una F, un 3 y una R, le dan a aceptar. Y envíenme fotos por Instagram o comenten aquí en los comentarios hashtag F3R con su nombre de Epic Games. Porque chicos, ya se viene la nueva temporada de Fortnite. Y si veo que mucha, mucha, mucha gente usa el código F3R y el apoyo de S&M, haremos un sorteo muy, muy grande de pases de batalla para todos ustedes. Ok, el día de hoy como podrán ver me encuentro en la cuenta del Papi Gamfer y justamente está conectada a Lovely Pop. Le puse hola, sin embargo no me ha contestado. Pero el día de hoy quiero hacerle una propuesta, ok. Ahora mismo tienes 3.35 segundos para poder dejar tu like y suscribirte al canal con la campanita o si no tu crush nunca va a amarte. Y también chicos recuerden que hay un sorteo de la consola que ustedes quieran y esto termina cuando lleguemos a la meta de los 950.000 suscriptores. Solamente deben suscribirse a mi canal, suscribirse a los canales de la descripción y cumplir todos los requisitos. Así que si nada más quieres ir, compartan para que lleguemos súper rápido a la meta. Y dentro vídeo. Básicamente siempre que le he pedido que sea mi novia me ha rechazado mal, nefasto. O sea, me ha hecho trizas, me ha roto el corazoncito. Pero hoy se me ha ocurrido una manera más bonita y elegante de pedírselo. Y es que le voy a pedir que sea mi novia por solo 24 horas. Vamos a ver cuál es su reacción. La anterior vez me dijo que sí le gustaba. Así que vamos a ver qué es lo que pasa ahí con todo lo que hemos vivido en Fort High. Supongo que me va a decir que sí. Así que chicos, la voy a invitar aunque no me ha contestado. A lo mejor está jugando con alguien más, ¿no? A ver, ¿dónde está Lovely Pop? Uy, está solita. A ver, ¿hola? ¿Hola? Hola, Lovely Pop. Hola. Ay, pues qué skin tan bonita traes el día de hoy, ¿no? Gracias, gracias. ¿Sabes algo? Mande. Esa skin que traes puesta yo la usé en la cuenta de Fernanda Gamer cuando troleaba con voz de chica. ¿En serio? Claro. Y me recordé a eso. Y eso me recordó al pasado y el pasado me recordó al día que me rechazaste. Pero no importa, ¿ok? Ok, no importa. Lovely Pop, mira. Mande. El día de hoy te vengo a hacer una propuesta. Ok. Que es muy buena. Muy, 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 muy buena. A ver, te escucho. No más que te la voy a decir solamente si me ganas en un PVP. Ok, ok, está bien. ¿Te parece? O sea, es una oferta que no vas a poder rechazar de lo buena que está. Te lo apuesto. Ok, ok. ¿Vale? Dale, dale. ¿Listo? Pues, Lovely Pop. ¿Cómo vas con Luis? Ah, yo soy Luis, ¿no? Sí, tú eres Luis. Ah, yo soy Luis. ¿Y por qué me mentiste tanto tiempo con Luis y lo mismo es que soy yo? Pues yo me quedé en shock, ¿sabes? Pero mira, te quería hacer una pregunta, ¿no? No, algo pasó la vez pasada que no me quedó muy claro y es que tú me dijiste a mí que pues yo te gustaba, ¿no? En resumen, ¿no? Exactamente. O sea, que te gusto. Sí, sí me gustas. Estás aquí dentro del Fortnite. Ay, sí. Ok, entonces sí te gusto, entonces. Sí, sí me gustas. Vale, mira, mira. Vamos a poner aquí un mapa para el PVP, ¿ok? Te vengo a hacer una propuesta bastante interesante, pero pues es que ya me da miedo proponerte cosas a ti porque luego me rechazas de una, ¿eh? ¿Te gusta este? ¿No? No, me gusta este. A mí tampoco me gusta. Es muy feo ese mood, ¿no? Es muy, muy feo. Mira, ¿qué opinas de esta isla? ¿Te gusta? Sí, sí me gusta. Está bonita como alguien que conozco que está en llamada conmigo ahora en Fortnite. ¿En llamada? Me parece que en Fortnite, pues, celosa. Ah, ok. Celosa, eres una celosa. ¿Ves cómo eres celosa? Vale. No, no lo sé. Mira, a ver, aquí tenemos las armas, ¿ok? Ajá. Entonces, vamos a elegir las siguientes. Vamos a hacer solamente un PvP. Solamente uno, ¿ok? Ya no hay aquí una vuelta atrás. Hoy vengo pro, hoy vengo modo otaku. No me he bañado hoy. No sé si me bañé ya, ¿ok? No me haces mal de mí. A no ser, a no ser que te gusten las cosas sucias. Vale, escúchame, Lovely Pop. Vamos a iniciar el PvP y si te gano, no te cuento nada de la propuesta. Mira, si no, si te gano, me das un beso y no te cuento nada de la propuesta, ¿vale? No. ¿Por qué? Yo no sabe. Porque yo quiero saber la propuesta. Vale, mira. Si yo gano, no te cuento y me das un beso. Si tú ganas, te cuento. Vale. Vale. ¿Te parece? Uh, vale, vale. Ok, lista. Ya, vamos, vamos, vamos. Let's go. Vale, te voy a ganar, ¿eh? Es que eres muy nueva en veces. No. No. Pues tu solida te estás tapando. Ay, pues me estoy poniendo nerviosa. Yo no sabía. ¿Qué pasó? Te asustas. Te asusto. Pensé que te gustaba, ¿eh? También, pero quiero hacer la propuesta y tengo que ganar. ¿Qué pasó? Ay, pero que estás muy otaku el día de hoy, ¿no? Me comentan por ahí. No. Ay, lo blipó. A ver. Hola. Qué buena. Estás jugando, ¿no? Qué buena estás. Y te vienen en Fortnite. Te quiero ganar. No. Qué malo eres. Pues qué. Tú eres otaku. No. Te estás regañando ya, ¿no? Te están regañando ahí. Ay, lo blipó. No me lo voy a creer. Estás otaku. O sea, obviamente no me dejé, ¿verdad? Obviamente no le estaba dejando, Pop. No, nadie. Ven acá, ven acá, ven acá. ¿Ves? No puedo hacer un tiro, ¿ves? ¿Cómo falló todas? No. Pues todas las falló, lo blipó. Ya te gané. Quiero saber tu propuesta. Ah, ¿quieres saber? Sí. Ya te gané a ti, ¿no? Te dices un beso ahora. No, no. Yo te gané primero. Ay, vale. ¿Qué quieres saber? Propuesta. Ah, pues. Lo que me iba a interesar. Vale, quieres saber la propuesta que te iba a decir, ¿no? Quédate con las ganas, ¿no? Pregúntale a Luis. No, dime. Dime. Dime, dime. Te voy a contar, pues. Pero no sé si te va a gustar. ¿Dónde estás? Aquí abajito. ¿De dónde? Ay. ¿Qué? ¿Qué? Yo no quiero saber tu propuesta. Pero, espérate, espérate. Espérate, ¿ya no quieres? ¿Segura? Bueno, pues ya, le pido a alguien más, entonces. Sí, pero no quieres así. Le pido a alguien más. ¿Qué cosa? La propuesta. Ay, no me mates. ¿Por qué me quieres matar? ¿Cómo eres de Rosera? ¿Eres Rosera? Es como eres de Rosera, Lobley Pop. Vale, escúchame. Te voy a hacer la propuesta, ¿ok? La propuesta es la siguiente. ¿Quieres casarte conmigo? No, mentira. Pues ya quisieras, Lobley Pop. Estamos jóvenes todavía. Oye, pues no, ¿verdad? Ya. La propuesta es la siguiente, Lobley Pop. Vale, ven. Ok. ¿Quisieras tú tener un hijo conmigo? ¿Eh? ¿Qué? Pues esta es una propuesta. ¿Esa es una propuesta? Pues es una propuesta, Lobley Pop. No sé, no sé. No sé, no sé. Te voy a decir ya la que sí es, ¿ok? Ya, para que... Ok. ...te esté tranquila. Vale. Quisieras ser mi hijo. ¿What? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué hijo? Pues si quieres que te adopte. No. ¿Por qué? ¡Ay, me matas! ¡Ya! Bien violenta. Vale, ahora sí. Lista. O sea, no quieres que te adopte. Eso lo quitamos. No. Vale, mira. Eso lo quitamos. ¿Quieres que sea tu tío? No. Pues porque tu tía me gusta. Ya, dime la propuesta. ¿Cuál es? Vale, mira. Es que me da pena pedírtela porque igual siempre vas a decir que no. Así soy yo, ¿no? No, dime. Bueno. La propuesta es la siguiente. Escúchame con atención. Pero ven conmigo. Ven conmigo, pues, Lobley Pop. Si no se puede. Si no estás aquí. Es que no apareces tú rápido tampoco. Ven, ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Pues ven, Lobley Pop. La propuesta es que si tú... Si... Tú, Lobley Pop. Quieres... Ser... Mi... Mi novia por 24 horas. Nomás 24. 24 horas nomás, Lobley Pop. No sea, no será. Son 24 horas nomás. ¿Qué malo eres? Es un día. Un día. ¿Ok? ¿Qué te parece? Ok, me parece bien. ¿Cómo aquí? Si quieres. Si quiero. Si quiero. Ya me volví loco, ¿ok? Me tengo... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo que quieres? Si quiero. Pues porque... ¿Es en serio? ¿O es una broma tuya? No. ¿Segura? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Vale. Mira. Sí. Entonces, el tiempo empieza a correr. ¿Desde cuándo? No sé. Dímelo tú. A partir de... Asegúralo, Lobley Pop. Así nos van a estar conmigo. A partir de ahora. ¿De ahora? Sí, de ahora. Ok. Bueno, pues. A partir de ahora, eres mi novia por 24 horas. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man. You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No waste your time no more.